hoy hablaremos de lo que es el Daihatsu Mira pero en mi opinión personal ya que en la plataforma de youtube hay diferentes tipos de tutoriales que dan que arrojan suficiente luz acerca de este impresionante vehículo este vehículo Daihatsu Mira viene de la línea de lo Kikar lo Kikar son tipos de vehículo que tiene que cumplir con un concierto tamaños de dimensión que tienen que cumplir con cierto tamaño de estatura o sea son carros muy pequeños lo Kikar estos vehículos vienen con una capacidad de combustible de 10 galones aproximadamente alguna gente dicen que trae 8 otro 9 y otro 10 pero ya eso va a depender del país al cual se importen porque estos vehículos vienen con un motor de 660 cc para otros países que exigen más demandas de ellos y le exigen le exigieron que le cambiaran el motor por un poco más potente por eso hay algunas versiones de esto Daihatsu Mira o conocido como Kikar que vienen de 1000 cc con un poco más de potencia pero esto ya es por el país que siguen ese tipo de demanda porque hay países que hay muchas lomas mucha montaña por eso le mandaron a modificar el motor a este tipo de Kikar en otros países aquí en RD mi país natal ellos vienen normal de 660 cc tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora prácticamente un vehículo de dos gomas podría correr más que él este vehículo es útil para dígase tasear dígase hacer compras familiares sea el que tiene un vehículo de esto ha dado un gran paso si ha pasado de un motor a este tipo de vehículo muy económico excelente tipo de vehículo obviamente no lo podemos comparar con otro tipo de vehículo porque tengo un vehículo sencillo pero es único es muy útil es muy amplio tiene una sensación de que es muy amplio por dentro aunque por fuera se ve muy pequeño útil para tasear útil para las cosas para las cosas cotidianas de la vida un carro que no da problema de motor motor excelente recomendado por todas las personas que poseen este tipo de vehículos muy buen motor muy buena autonomía en cuanto a combustible este tuvo tu vehículo si tú andas buscando bajo consumo en combustible así como es un vehículo altamente económico en cuanto a combustible también lo es en precio altamente económico y te gustó el vídeo comparte dale like esto ha sido todo por hoy bendiciones